Así que yo no me salgo. Si usted quiere hablar más de mí, pues me encuentra en otro lado de la esquina, porque de aquí yo no me muevo. Voy a seguir hasta terminar el pueblo. Así, hermanos, seguimos 10 días allí en Pachitzilla, y ya nunca vi a ese hombre. Ya nunca lo vi, y estuvimos 10 días allí en ese pueblo, predicando la palabra de Dios. Así, hermanos, yo doy gracias a Dios porque el Señor, en medio de todas las pruebas, en medio de las necesidades, Él siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado con nosotros en los momentos cuando más nosotros necesitábamos. Así, hermanos, doy gracias a Dios. Hermanito, ¿alguna vez usted tuvo pendiente de su hogar al salir por tantos días y no estar al pendiente de su casa, que al menos le llevaran lo más indispensable que usted tiene, y ha tenido alguna experiencia especial de parte de Dios? Sí, hermanos, un día estuve yo así, un poco, pues, apenado por mi hogar, pero el Señor me dijo, te voy a abrir tus ojos para que puedan ver lo que hay en tu casa. Ese día, hermanos, estuvimos orando con mi esposa aquí, estuvimos orando de una manera tan grande y el Señor abrió mis ojos y yo vi todo aquí alrededor, hermanos, que hay ángeles de Dios aquí en mi casa. Aquí estaban rodeados de la punta de la pared hasta el final. Estaba lleno de ángeles. Hermano, y con esa confianza sé que Dios está aquí y nadie puede entrar porque Dios está aquí. Aquí está Dios y no puede entrar nadie. Así, hermanos, hemos abandonado la casa cuando Dios me dijo, ¿qué? Abre tus ojos y Dios abrió mis ojos y vi que hay muchos ángeles que no puedo ni contarles porque todo aquí estaba rodeado de ángeles. Entonces, hermano, con eso abandoné mi hogar de una vez y estamos decididos completamente que aquí no va a haber, no va a suceder nada porque aquí está el Señor guardando mi casa. Así está mi miedo. Hermanitos, ¿han tenido alguna experiencia hermosa de las personas que le han entregado la vida al Señor cuando ustedes van predicando? ¿Algo que sobresalga? ¿Algo que llame su atención, que les recuerde de alguna conversión especial de alguien? Sí, hermano. Un testimonio muy especial, hermanos, que jamás voy a olvidar porque es maravilloso que el Señor hizo. Ese día que mi esposa ya lo había dicho, que ella me dejó solo porque en realidad era tan grande mi necesidad. Ella ya lo dijo que estábamos pasando momentos difíciles. Solo tortilla con chal y un vaso de agua lo que le daba a mis hijos. Era duro, hermanos. Pero yo sabía que Dios estaba viendo a dónde iba a llegar yo con él. Y ese momento, hermanos, ella me dijo, mire, sigue usted. Me dijo, yo ya no voy a seguir. Yo no voy a seguir la carreta como pesa mucho. Me dijo, ya no voy a seguir. Me dijo, voy a ir a trabajar, voy a lavar la ropa y voy a ganar mis centavos para dar comida a mis hijos. Sigue usted, me dijo. Todo el día le dijo, bueno, está bien, vete, pues, y se fue ella con su madre y lo que dijo él. Y luego, yo seguí, hermanos, y tenía un niño más pequeño que él. Este niño, hermanos, llegó, hermanos, le dijo, ahora, mijo, ayúdeme a empujar la carreta. Muy bien, papá. Él y el otro mijo empujaban la carreta, hermanos. Y el diablo estaba tan enojado, estaba enojado porque se zafaba la rueda en la carrendía. Y yo lo ponía otra vez. Y se zafaba la rueda de la carretera y lo ponía otra vez. El diablo no estaba tranquilo, estaba tratando la manera de poner este ángulo. Porque a donde Dios quería que llegábamos, hay una necesidad tan grande. Y llegamos, hermanos, a un lugar, una bajada tan grande, la bajada primero era subida y luego bajamos en aquella bajada. Entonces me paré en el lugar donde Dios quería que se predicara. Hermanos, me paré en una esquina así de una colonia y puse, hermanos, mi carreta así frente, así, de la calle, frente de la calle, así. Y empecé a predicar la palabra de Dios como los días de Noé. Así será la venida de Cristo. Y empecé a predicar, hermanos, cuando vi un hombre, hermanos, bien alto y todo bien desarreglado, completamente, todo peludo, todo malgastado, este hombre. Y salió, hermanos, de una casa lujosa. Salió de un portón de una casa lujosa, salió este hombre y traía un montón de basura en la mano. Esa basura era marihuana que traía este hombre. Y cuando salió de la casa, hermanos, este hombre, pero yo pensé que a pegarme venía porque yo estaba predicando la palabra de Dios. Y este hombre venía, hermanos, así, pero con un corazón quebrantado, hermanos. Y llegó, hermanos, yo pensé que a pegarme porque era un hombre tan alto, tan alto el hombre. Y yo delante de él yo era un hombre chiquitillo, de estatura. Y este hombre era un hombre alto. Y luego este hombre llegó, hermanos, así en la carreta, llegó allí, frente a la carreta y se postró en el suelo. Y este hombre empezó a llorar como yo era un niño. Empezó a decir, yo no he encontrado ninguna felicidad en la pandilla que tengo. Yo nunca he encontrado la felicidad en esta basura que yo traigo. Y empezó a decir, ¿usted cree que Cristo me ama? Yo le digo que sí, Jesucristo le ama. Y este hombre cayó, hermanos, y empezó a recibir a Cristo como su salvador allí, frente a la carreta. y empezó a llorar como llore un niño cuando no le dan pecho. Así empezó a llorar este hombre. Entonces, hermanos, este es algo que yo lo tengo dentro de mí. Yo digo, Señor, gracias porque este ministerio está siendo de una bendición también para las almas. Gloria a Dios. Hermanito, ¿tiene algún llamamiento especial para las personas que han estado viendo este video? Yo sé que miles de personas lo van a ver porque lo vamos a distribuir a muchos lugares. Va a haber hogares donde lo van a ver. Va a haber iglesias donde van a ver este video. ¿Hay algún llamado a las almas o a los hermanos que han dejado el camino del Señor que usted les quiera hacer directamente? Sí, hermano, yo digo a todos los hermanos que se han alejado del Señor, que vuelven nuevamente. Hoy que todavía está la gracia de Dios en este mundo, hoy que todavía está el Espíritu de Dios en nosotros, está todavía la mano de Dios para rescatar. Yo le digo a todo aquel hermano que se ha alejado de Dios, que ven a los pies de Jesucristo nuevamente que se esté a cuenta con el Señor Jesucristo porque no sabemos el día y la hora cuando el Hijo de Dios aparecerá en las nubes. Yo hago una invitación a todos los hermanos que se han alejado de Dios, ven nuevamente a los pies de Jesucristo y no tardes, no tardes en venir en los pies de Cristo nuevamente. Yo sé quizás en aquellos momentos cuando usted se encontraba en el Evangelio usted se encontraba, usted se sentía la presencia de Dios en su corazón, pero quizás hubo momentos difíciles, quizás hubo muchas dificultades en la vida y es por eso quizás usted se ha alejado, pero yo le invito nuevamente vuelve al Señor Jesucristo. Él está puesto nuevamente para rescatarte y para levantarte, así que yo invito a todos los hermanos que se han alejado que vuelven nuevamente al Señor Jesucristo. Él todavía está extendido su brazo para salvar y para rescatarlos, así que hoy ven pronto antes que sea muy tarde, antes que venga el Señor Dios le ama, Dios ya dio su vida, Dios ya fue crucificado por nuestros pecados y hasta hecho el sacrificio, solo ven nuevamente al Señor Jesús como el Salvador de tu alma, ven amigo, ven hermano, amén. gloria a Dios. Hermanos amados, solamente quiero instarles a que sigan adelante. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, que quizás se cree que no puede hablar de Cristo, yo le digo que sí puede. cuando más yo le digo